Gran cena y baile, sábado 9 de mayo de 2015. Organiza Club Atlético Los Gorilas, en el salón del Club Juventud de Caseros. Menú, chorizo, asado deshuesado, ensaladas varias y postre helado. Llevar cubiertos, excelente servicio de cantina. Bailaremos con la animación de José Lo Maquiavelo y su teclado. Tarjetas mayores, 130 pesos. Tarjetas mayores, 130 pesos.